¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess. Yo soy Cristina y aquí os traigo una nueva entrega del Paraíso de los Desterrados. En este caso vamos a ver algunos de los desterrados de la Casa de los Horrores. Y como en esta ocasión también os han mostrado algunos bocetos de opciones descartadas de los personajes, pues es por ahí por donde vamos a empezar. Empezamos con el personaje de Zacarías, que aquí si no te fijas mucho parece un juego de este de busca de las diferencias porque poca diferencia hay la verdad entre una versión u otra. La versión final fue la tercera. Parece que aquí tenían claro el diseño final de Zacarías o si había otros pues no nos los han mostrado. Me refiero en apariencia. Ya lo que varía un poco, muy poco, es pues su conjunto. También parece ser que tenían bastante claro el tema de que llevase un abrigo así largo. La única diferencia que yo le veo es con guantes, sin guantes y luego pues lo que viene siendo llevar o no el pañuelo al cuello y la parte de arriba que puede ser pues una camisa como la de la primera versión que es así más sencilla, una camiseta sencilla o pues ya el chalequito que creo que le da un rollo elegante en cierta forma que fue la versión final. Deciendo de estas tres a vosotras cuál os gusta más, yo me quedo con la final sin duda pero si tuviese que elegir una de las otras dos me quedaría con la del medio, la segunda. Porque es que la primera la veo muy sencilla, o sea lleva una camisa sin más, o sea una camiseta básica y ya está. Y parece ser también que lleva como una especie de curita en el cuello. No sé, me gustan más las otras versiones con el pañuelo. Pasamos ahora al personaje de Anson. Anson, no sé cómo se pronuncia, a mí es que me sale decir Anson. Por cómo pronunciamos en español las palabras que acaban en ON suelen llevar el acento ahí, Anson. Bueno, pues este hombre sí que parece que tenía diferentes versiones, como podéis ver. Para empezar, bueno, la versión final fue la A, la primera, y tengo que decir que es la que más me gusta. Sobre todo porque es donde sale moreno. Hombre, a ver, está curioso verlo con el cabello blanco, porque yo se lo veo blanco, no lo veo rubio. Pero me gusta mucho más el Anson con el cabello moreno. Y luego ya lo que viene siendo el outfit, el conjunto, realmente el del segundo no me disgusta. Fijaros que es más o menos parecido, si le quitamos la capa, es más o menos parecido. O sea, unos pantalones, un chalequillo ahí con una camisa. Vemos que también lleva el péndulo y después lleva ahí una borla colgando, que es así que, bueno, varía un poco. La gran diferencia sería con o sin capa. A mí la versión de la capa no me disgusta, tengo que decir, de hecho le da así como un aire misterioso y tal. Pero vamos, que la versión final de Anson tampoco me disgusta. O sea, me gustaría también ver la segunda en el juego, pero con el moreno, eso sí. Después tenemos por aquí a la señorita Koishan, que por cierto, curiosidad, dijo la autora que el nombre de Koishan, no sé de qué idioma proviene, pero significa felicidad y estabilidad. Curioso. Bueno, pues esta señorita, como podéis ver, a mí así de entrada me tiene un aire bastante dulce. No, o sea, no es que la veas y te asuste. Choca bastante su conjunto, con que luego le metan ahí una escopeta. Es como que quisieron darle, según la autora, pintas de cazadora, pero a mí la verdad es que estos outfits pintas de cazadora no me tienen mucho. Si acaso a lo mejor el del medio. Los otros dos, la verdad, no me tienen pinta de cazadora. ¿Qué quieres que te diga? A mí me tienen más pinta de chica de campo que no de cazadora. La versión final, por cierto, fue la primera. De las otras dos, bueno, la gran diferencia que vemos así a grandes rasgos es en la parte de abajo, que fijaros que lleva como una especie de pantalón, puede ser. Es que no tengo muy claro si son unos pantalones o unas medias gordas, pero más bien me parecen unos pantalones. Sin embargo, en la primera sí que vemos que se trata de un vestido. Y luego me gusta mucho de la versión primera, ese efecto que le hace el chalequito, que es como que le realza el pecho. Eso está muy bien. Y luego, pues como veis, parece ser que también tenían bastante claro la apariencia de Koisam, que era una chica pelirroja, con pequitas, ojos verdes. Tengo que decir que creo que este es un problema de diseño de todos los personajes del juego. Siento que le hacen la pupila, o sea, lo que es la parte negra del ojo, muy grande. Y cuando tienen los ojos así claros o tal, es como que cuesta un poco verlo, ¿no? El color de los ojos. Me les ha gustado, si ves aquí en los bocetos, se nota muy bien que tiene los ojos verdes, preciosos. Sin embargo, en la linterna no se aprecia tanto. Igual las pequitas, tienes que fijarte bien para verle las pequitas. Pero bueno, ese es el problema de diseño del 3D del juego. Aquí en los bocetos, quitando la versión final, que fue la primera, si tengo que quedarme con una, probablemente me quedase con la del medio, con la segunda. Pasamos ya ahora directamente a los conjuntos. Vamos a empezar por esta imagen de aquí, donde estamos viendo dos versiones de los conjuntos que sí tuvimos en el juego. Tenemos en el número 1 una versión de caballero pacifista y en el número 3 una versión de poesía de una polilla o algo así se llama. El 2 es un descartado total, no aparece en el juego. Vamos a empezar por los que sí aparecen en el juego. Os pondré al lado la versión final. Empezamos por el número 1, caballero pacifista. Vemos que ha variado un poco, ligeramente. A mí es que la versión final de caballero pacifista me encanta, me gusta muchísimo. Así que no echo de menos no ver esta otra versión en el juego. No me gustan esos lazos que tiene tan largos hasta el fondo. Ni me gustan esas cosas que lleva alrededor de la pierna. No sé, me gusta mucho más la versión final definitivamente. Y de la número 3, que es poesía de una polilla, vemos que este prácticamente está casi igual. La gran diferencia es el bastón, que por cierto, decidme abajo en comentarios. Si soy yo, que es que mi cerebro me juega malas pasadas o que estoy un poco miope, la zona donde se agarra el bastón, ¿qué se supone que es eso? Se supone que debería de ser una polilla, porque es que yo ahí veo la cabeza de un conejo. No sé vosotros, pero yo veo ahí las orejitas y el ojito y el hocico del conejito. No sé, la verdad es que el bastón a mí me sobra por completo. Me gusta mucho también la versión final que tenemos en el juego del conjunto poesía de una polilla. Entonces, pues bueno, es que esta es prácticamente igual. Le quitas el bastón y ya está. Lo único que en el boceto no se aprecia demasiado ese patrón que le pusieron en el estampado de la falda, simulando el estampado de las alas de la polilla. Eso me encanta. Pero por lo demás, pues vemos que es prácticamente igual. Vámonos ahora al número 2, que es la versión totalmente descartada. Vemos que también tiene un bastón. Yo el bastón se lo quitaba directamente, la verdad. Y bueno, lo cierto es que el conjunto se ve bastante bonito. Habría que verlo en el 3D del juego, pero en principio parece bastante elegante. Me llama mucho la atención el cabello, que creo que es como una especie de coleta, pero fijaros que es bastante larga porque le llega a la parte baja de la espalda. Tiene unos mechones bastante largos también por delante. El tocado se ve bonito. Y el vestido, pues también se ve bonito. Yo creo que hubiese sido bonito verlo en el juego. No sé por qué lo descartaron, pero bueno, este sí que he hecho de menos no haberlo visto en el juego. Pasamos al siguiente y tenemos por aquí cuatro bocetos del conjunto Fiesta de Té de Abril. Y bueno, ahí al lado estáis viendo la versión final. Aquí, pues al parecer quisieron hacer como una especie de muñequita. Yo no entiendo mucho de estilos, la verdad, pero este conjunto a mí me recuerda un poco a los estilos Lolita, concretamente al Sweet Lolita. Y luego hay otro que es de Jerry, que es el Dark... Bueno, sí, que es en tonos blancos y negros, que ese me recuerda más a una Dark Lolita, porque es en blanco y negro, que me gusta mucho más que este, por cierto. Yo es que los colores pastel me empalaga un poco, ya lo sabéis. Entonces, si os soy sincera, a mí ninguna de estas cuatro versiones me gustan. Ninguna, porque es que tampoco me gusta el conjunto final. Me parece demasiado pasteloso, parece una tarta de cumpleaños andante. No sé, pero bueno, vamos a analizar las versiones. Por lo visto, parece ser que han tomado un poco de cada una de ellas para hacer la versión final, porque si os fijáis, aquí no está el boceto de la versión final. Es como que han tomado un poco, a lo mejor, del número uno, porque fijaros que en la parte de arriba se asemeja un poco al número uno. El tocado, la verdad, no se asemeja a ninguno. Luego tenemos la parte de abajo, que se parece un poco más al número tres. No sé, han hecho aquí como una mezcla un poco rara. Yo si tengo que quedarme con una de estas cuatro, probablemente me quedase con el primero, porque es que es el que me parece un poco más sencillo, más bonito. Y me recuerda también al estilo de uno de los conjuntos de Reina María, que es el de Clarosilvestre, y también a uno de los conjuntos de Sissi, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero os los pondré en pantalla. Es un estilo así como muy de campo, ¿no? Aparte que lleva ahí la cestita con las flores, no sé, muy campestre, la verdad. Y los de abajo así, que llevan el vestido como un poco más pomposo, y con los lacitos y todo esto, un estilo, no sé si se llame así, pero como de pastoreo. Igual, muy de campiña, muy de campo todo, ¿no? Sin embargo, la versión final del conjunto yo no lo veo campestre en absoluto, lo veo empalagoso, eso sí. Bueno, deciendo abajo en los comentarios vosotros, ¿cuál de estas cuatro versiones os gusta más? Yo creo que me quedaría con la primera, eso sí, cambiándole los colores, porque tanto rosa y tanto azul no me gusta nada. Pasamos al siguiente, y tenemos por aquí versiones de Luz Eterna. Bueno, como podéis ver, la versión final es la que estamos viendo ahí, a la parte izquierda, y de estos tres bocetos que hay aquí, no estoy muy segura, pero creo que no, exactamente no. Iba a decir que la versión final era el segundo, pero no, porque el segundo se parece, pero no es exactamente igual a la versión final. La versión final, si os fijáis, tiene como un lazo amarillo, este no lo tiene amarillo, lo tiene azulado, aunque bueno, se parece un poco, pero luego lleva aquí unas telitas que en el boceto no vemos, y unos estampados en la parte baja del vestido que en el boceto tampoco vemos. Yo sí tengo que quedarme con uno de estos tres, sin dudarlo, me quedo con el segundo, porque es el que me parece más elegante y más estilizado, sobre todo, porque es que los demás, es que eres un saco de patatas, un saco de patatas un poco elegante, porque tienes lacitos y estas cosas, pero un saco de patatas, es horrible, horroroso, el primero es horripilante, espantoso, además con ese cabello que le han puesto, es como que se medio fusione el cabello con estos lazos y adornos del vestido y estas ondas, horroroso. Y el tercero, pues no me gusta la parte baja, con tanto lacito y esa tela ondulada, pero bueno, lo veo un poco más bonito que el primero, la verdad. Sí que me hubiese gustado ver el peinado, el peinado en el juego, esa trenza tan larga, pero yo definitivamente me quedo con el segundo, porque es el que más se parece a la versión final, la versión final me gusta, me parece muy elegante, ya digo, es el más estilizado, el que te marca más cinturita y luego pues tiene esas pedazomangas, que la verdad, pues muy cómodas, no parecen, pero son elegantes, oiga. Vamos a pasar al siguiente y aquí tenemos Bajo la Cúpula, el conjunto de la monja, como digo yo, y viendo los bocetos, pues es que claramente, eres una novicia, es que eres una monja. Bueno, aquí tenían bastantes versiones, como podéis ver. Para empezar, ya vemos cambios de color, tenía una versión como en tonos más, vamos a decir cálidos, tono cremita, y luego versiones en azul, finalmente se decantaron por el color azul, como podéis ver en la versión final. Y luego, pues bueno, aquí hay monjas de todos los estilos. La versión final, esta sí que está aquí, es la número 5. A mí es que me gusta bastante la versión final. De las demás, si tuviese que quedarme con uno, probablemente me quedase con el segundo. De hecho, es que creo que es el que se puede parecer, a lo mejor un poco más a la versión final, aunque no tiene las ondas estas que tiene, o sea, los volantes estos que tiene la versión 4. Parece que la versión final también tiene como un poquito de volante, si os fijáis, pero bueno, o sea, la versión final es como una mezcla del 2 y el 4, creo yo, más o menos, ¿no? Esa impresión me da, porque de hecho, fijaros que la parte de arriba de la versión final la tiene el 4 también, lo que pasa es que el 4 tiene las mangas como más abullonadas, más pomposas, y la versión final no, y luego lo que es el, bueno, el velo, pues se parece más al del 2, o sea, es como una mezcla, ¿no? A mí definitivamente el que más me gusta es la versión final, el 5, pero si tuviese que quedarme con uno, yo creo que me quedaría con el 2, como he dicho, porque me parece el más sencillito, el 4 es que no me gusta nada lo que lleva en la cabeza, o sea, es horrible, horroroso, y luego las mangas así tan pomposas, pues tampoco. Y ya vamos a pasar al último, y aquí tenemos el antiguo jardín de rosas. Bueno, la versión final, como podéis ver, llama la atención, porque es que en los bocetos, todos los vestidos son largos, hasta los pies, y la versión final, pues fue corta, por la rodilla. Eso no me gusta, ¿ves? O sea, el vestido de la versión final es bonito, me gusta, pero me hubiese gustado que fuese largo. De hecho, creo que lo comenté cuando hice la pasarela de los conjuntos de este libro. Aquí vemos diferencias de estilos, de color, bueno, vamos a empezar por los estilos. Me gusta mucho la versión 1, de hecho, si os fijáis, es que creo que la versión final es como una mezcla del 1 y el 3, concretamente. Porque fijaros que lo que viene siendo estos volantes, esta tela que lleva a ambos lados de la cadera, lo podemos ver en la versión final. Fijaos que el 3 no lo tiene, pero la versión final sí. Entonces, como que han tomado un poco de la parte de arriba de la versión 3, y la parte de abajo de la versión 1, pero que le han metido un corte a la falde, la han hecho corta, y le han puesto los adornos del 3. No sé si me explico. Es como una mezcla, ¿no? Descartado totalmente el 4. Bueno, a ver, en forma no es feo, pero en color, la verdad, no me gusta. Y el 2, tampoco es que sea feo, pero es que me gustan mucho más el 1 y el 3. Si tuviese que quedarme con 1, me quedaría con el 3. Porque en forma me parece muy bonito. Recuerda bastante a la versión final, sobre todo porque han tomado la parte de arriba tal cual está. Y luego es que la parte de abajo es preciosa, la verdad. O sea, hubiese sido muy bonito que fuese así largo, con estos detallitos. No sé, hubiese estado genial. El sombrero de la versión final no me gusta. Me hubiese gustado más que llevarse así algo más sencillito, como el tocado del A3, por ejemplo, que lleva ahí como una especie de rosita, con una plumita. Más sencillo, más bonito. Y bueno, pues eso. Hasta aquí. Decidme abajo en los comentarios si hay alguna de estas versiones que no hemos visto en el juego que os gustaría ver. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Y yo me despido. Hasta la próxima.